Hola, vamos a la unidad número 18, en red menor, la segunda unidad de esta tonalidad, directamente a las negras, ejercicio 1, escala ligada, 1, 2, 3... Ejercicio 2, escala articulada. Ejercicio 3, corcheas y negras, intervalos de segunda, 2 por 4, 1... Sonido de cantor Sonido de cantor 7, corcheas y negras, intervalos de segunda, 1, 0, 1.... Sonido de cantor Sonido de cantor Ejercicio 4, intervalos de tercera, pulsamos aquí un botoncito para ver si se ve mejor, 3 por 4 en negras, 1, 2, 3, 2, ¡Gracias! 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 Ejercicio 5 Arpegio e inversiones Corcheas y negra 2 X 4 1 2 Llegamos al ejercicio 6, ejercicio de picado, corchea, dos semicorcheas, cuatro semicorcheas, nega, poner al metrónomo para ver la progresión. Un, fin. Y llegamos al 7, que son los intervalos cromáticos. Un, fin. Y nos vemos en la unidad 19. ¡Gracias por ver el video!